Mi nombre es Juan Carlos Moreno Ceseña, encargado de rectoría. Les agradezco a la sociedad de Huatusco y toda esta zona preocupada en los temas académicos de la propia Universidad Politécnica de Huatusco y estamos aquí para atenderles y sobre todo también anuncio, haremos proyectos encaminados al impacto social. Encontramos una rectoría marchando en condiciones normales en cuanto a los programas académicos, una rectoría en la cual ha encaminado algunas estrategias más orientadas al impulso de la publicidad de la Universidad Politécnica de Huatusco, pero sin duda hace falta fortalecer otras áreas que es la que realmente venimos a... Tenemos cuatro vertientes o actividades fundamentales de fortalecer. Primero es la relacionada con los espacios educativos. Tenemos una universidad que no cuenta con instalaciones propias. Gracias a la ayuda del propio gobierno del Estado, estamos consolidando la concreción de la construcción de lo que es la sede aquí en la Universidad Politécnica de Huatusco. No dudamos que este año se fortalezca la parte de la construcción de nuestra sede. Asimismo, estamos concretando, nuestras unidades académicas tengan instalaciones adecuadas para que éstas puedan dar su oferta educativa en la calidad que asimismo requiere una universidad como esta magnitud. Ese es la primera, espacios educativos. La segunda va relacionada a la internacionalización de nuestros estudiantes. En qué sentido, que la Universidad Politécnica de Huatusco cuenta con un modelo que permite que nuestros estudiantes tengan estancias y estadías. Pero la verdad, viendo el indicador, son muy pocos los estudiantes que se mueven al extranjero y poder tener esta experiencia de movilidad académica. El tercer punto va relacionado con la acreditación de nuestras carreras. Nuestras carreras son válidas, tienen el reconocimiento estatal y federal, pero no contamos con ninguna carrera acreditada hoy día. Hay universidades que cuentan con cierto número de carreras acreditadas y el tener una carrera acreditada por un agente externo te da la garantía de que es una escuela donde todos sus procesos y todo, y todas las actividades que se llevan a cabo son actividades de calidad. Y eso es a lo que le vamos a apostar, a tener nuestras carreras acreditadas. Yo soy una persona académica. Generalmente yo no me muevo con equipos. Yo me muevo con personas que trabajan en materia académica, que dan resultados. Ahorita todos tienen la oportunidad de dar resultados, tienen la oportunidad de que yo conozca su trabajo. Pero eso sí, trabajo que me esté encaminado a lograr las cuatro actividades o empoderar las cuatro actividades que ahora estoy manifestando, pues sin duda solitos no engloban a la visión de trabajo que hago. Bueno, propiamente estamos arruinando el proyecto. Sin embargo, hay becas, hay oportunidades en las cuales los muchachos pueden ir a universidades como Texas A.I.M., la Universidad de California, pueden ir a otras instituciones. Incluso ahorita tenemos 16 estudiantes de intercambio, que desde la Dirección de Educación Tecnológica convocó a los 25 planteles de educación tecnológica en el Estado para que sometieran sus propuestas de intercambio. Entonces aprovecharemos lo que nos llegue desde otras instituciones y también haremos lo propio, como tú lo mencionas, bajo un plan rector que ayude a impulsar la movilidad. No es dudo que este año estemos mudándonos a esas nuevas instalaciones y mientras no sea así, estaremos ocupando estos espacios que están le apuesto más a la calidad. Le apuesto más a la calidad educativa y es sobre lo que vamos a ofertar. Claro está que también el poderío o el potencial de una institución se mide en la cantidad. Pero no obstante, la cantidad es un efecto de la propia calidad que se viene ofertando en instituciones de educación superior como la UFRA.